En VezDental Clínicas, nos hemos modernizado para poderte brindar un servicio excepcional. Nos hemos digitalizado con tecnología de punta de última generación para cada uno de tus tratamientos. Con la digitalización de los procesos, tu diagnóstico es preciso, inmediato y predecible. Además, la experiencia es completamente indolora, cómoda y muy rápida. VezDental se posiciona como la mejor clínica dental con tecnología de odontología digital. Olvídate de esperar semanas en tus tratamientos, de errores en tu diagnóstico y de resultados impredecibles. Todo respaldado por un equipo multidisciplinario de jóvenes especialistas. Ven y luce una sonrisa espectacular. Ven y conoce VezDental Digital.